¡Suscríbete! Con todas las flexibilizaciones que podamos tener o que se puedan ir dando, es decir, la ciudad ha ido acomodándose a las normativas que ha bajado el COE provincial, pero que los cuidados no los podemos dejar porque tenemos la suerte de decir que estamos bien, pero pican cerca las vagas, como hemos dicho, de las cuestiones sanitarias, entonces no hay que subestimarlas. En la semana tenemos dos fiestas sumamente importantes en la ciudad y que necesitamos de cada uno de los habitantes de Arroyito para cuidarlos, es decir, estamos en una etapa donde el cuidado debe ser individual, más allá que desde el primer día se dijo que cada uno tiene que cuidar su vida, su salud, hoy estamos en una etapa donde la responsabilidad social de cada uno como habitante es clave en esto. Por eso nosotros para el 24, que después el padre me va a explicar, hemos diagramado para las patronales un sistema donde queremos que la gente acompañe, acompañe desde el lugar que se le indique, como se ha diagramado. La gente de la iglesia ha planificado un esquema que acompañamos desde el municipio, desde el estado, pero que necesitamos que cada uno de ustedes le acompañe. Hace unos días, en el inicio de esta semana tuvimos una reunión con las agrupaciones gauchas, siempre han participado de esto, también van a ser parte, diagramando de una manera especial, donde van a estar simplemente la representación, no vamos a tratar de que estén representadas todas las agrupaciones gauchas, con los estandartes y con las banderas, pero con los cuidados necesarios que después, más sobre el momento, se van a dar las pautas, o prácticamente sobre la marcha se van a dar las pautas, la van a conocer las agrupaciones gauchas y nosotros que estamos en esta organización. Pero que no quiero dejar pasar que antes del 24 tenemos el 21 y que va a haber, en este caso, hace unas horas, hace un rato, en la primera hora de la mañana, que se va a hablar con la autoridad del COE de San Francisco, va a estar fijado por la autoridad policial todo lo que tiene que ver los controles desde la hora cero. Entonces, nosotros desde el Consejo de la Juventud, desde el área municipal, ya desde las primeras reuniones que hemos manejado con los centros de estudiantes, se les va a brindar el book de fotos para que en los últimos años los que regresan puedan tener esto y que lo vamos a estar haciendo también ese día lunes. Pero con todos los protocolos, el resto de los festejos que podemos tener de los recorridos va a correr pura e inclusivamente por cada una de las personas, de los habitantes de la ciudad, por eso también a los padres y a los chicos, tener los máximos cuidados. Usar los criterios, no está prohibido la circulación, no está prohibido, es decir, con las mismas normativas que venimos hasta hoy, se van a seguir aplicando, pero con los criterios necesarios de la distancia social, del barrijo. Entonces, no subestimar esta situación porque, gracias a Dios, al momento estamos en una etapa de la pandemia donde han pasado mucho tiempo y lo venimos llevando bien. No quisiera que tuviéramos que después lamentar que por una cuestión de descuido lo podamos realizar. Con lo de la procesión y de la fiesta de Nuestra Virgen, no va a pasar lo mismo porque vamos a estar, ya estamos planteando la organización, que el padre Gabriel lo va a explicar un poco después, pero que durante unos días previos al 24 se van a ir comunicando definitivamente. Pero un poco esta conferencia o esta entrevista es para que a través de ustedes, de todos los medios, pedirle a la gente la responsabilidad social de cada uno como habitante es clara en estos tiempos. Y bueno, y ojalá que podamos salir rápidamente de esta situación, que nadie sabe el final, porque todos por ahí tenemos la misma información a nivel provincial y nacional. No tenemos todavía certeza de cuáles van a ser los pasos, pero tenemos que dar gracias a que tenemos una ciudad funcionando prácticamente en su totalidad y sin caso. No debemos ser nosotros los culpables de provocar algún caso. Por eso el número de reclamos sigue funcionando de una manera excelente. De esto también agradecerles que más allá de que por ahí genere algunos desgastes, porque en la misma familia a veces se mandan al frente, como quien dice, está funcionando y está dando resultados, están haciendo los cuidados. Tenemos mucha gente en cuarentena que por ahí no se han comunicado, porque también somos respetuosos de esto, porque sabemos lo que genera a veces que uno esté en cuarentena, que el otro, pero se están aplicando y se están usando todos los métodos de protección sanitaria que lo estipula tanto el COE provincial que lo estipula la normativa que tenemos hoy. Por eso pedirle a los medios que a través de ustedes podamos difundir lo que es necesario para las dos festejos. Uno que es en todo el país, que es la primavera, y el otro que es nuestro, donde es un día feriado, donde lo debemos disfrutar en honor a la Virgen, en honor, es un festejo religioso que también es un festejo de la ciudad, pero con los cuidados necesarios para que después no tengamos que tener que preocuparnos por alguna cuestión de la salud. Buenos días, muchas gracias al Intendente. Yo recordaba el primer tiempito de la pandemia, aquella oración del Papa Francisco con esa imagen que creo que impactó al mundo en soledad en la Plaza de San Pedro, y donde hablaba de la imagen también de la barra, ¿no? Están todos en el mismo barra con este tiempo de pandemia. Y digo que podamos estar en este momento compartiendo este rato con el Intendente, pero desde hace el inicio compartido con todas las instituciones de la ciudad, y ahora compartir la organización de lo que será la caravana y el día de la fiesta de la Virgen. Yo se lo agradezco al Intendente porque es importante. Es importante porque nos ayuda a trabajar comunitariamente en una fiesta querida por buena parte de los arreglidenses y que, bueno, todos se están esperando poder compartirlo. Recién lo decía el Intendente, estos días, gracias a Dios por normalidad, estamos llevando adelante la novena en dos celebraciones. En esto también poder compartirlo porque a mí personalmente creo que como comunidad nos hace bien. los horarios, las actividades fueron compartidas en todo, siempre con las autoridades municipales, consultando con el CEA de Arroyito para que también podamos estar en coherencia con lo que venimos viviendo, dos horarios, 15 horas y 21 horas. Y el día 24, Dios mediante, la celebración de la misa comenzará a las 16 horas e inmediatamente después comenzaremos con la caravana. No ha sido fácil hacer el recorrido, no podemos ir calle por calle de Arroyito. Así que es un recorrido grande, es un recorrido extenso que recorre toda la ciudad. Vamos a hacer un anillo en la ciudad. Vamos a tratar de ir con toda la precaución y el cuidado. En esto también Cintia ya con tránsito están organizando, la policía también dispuesta. Es mucha la gente que va a colaborar para que podamos tener una fiesta distinta, pero una fiesta llena de gozo. Y en esto, recordar un detalle, que lo tenemos que ir pensando. En los vehículos tenemos que ir quienes somos, en esta palabra que hoy se usa de la burbuja, los que vivimos y compartimos la vida todos los días. Suena raro que tengamos que decir no carguemos al vecino, no carguemos al que nos hace dedo, al que nos dice no tengo auto. No, necesariamente tiene que ir el grupo familiar que convive en este tiempo de cuarentena y de pandemia, al igual que respetando todas las indicaciones que se nos van a ir diciendo. Terminado el recorrido de la caravana, no vamos a tener ningún tipo de actividad aquí frente a la iglesia. Inmediatamente los vehículos irán pasando. Vamos a disponer para que la gente que viene pueda también rendir honor a la Virgen y saludarla, pero inmediatamente nos vamos a casa. En esto que recién insistía el intendente, de que nos seguimos cuidando en este tiempo y más allá de este esfuerzo que hacen nuestras autoridades, la responsabilidad hoy es de cada uno. Ya no podemos estar pensando que nos estén diciendo por dónde vamos, sino sobre todo cada uno cuidarse. Por eso, el final de la caravana también será así. Otras veces hemos hecho algún acto, siempre hemos tenido alguna expresión cultural, aún del barrio municipal. Este año, en lo que podemos hacer y gracias a Dios que lo podemos hacer, entonces aprovechar al máximo.